Cacho les quiere hablar Perdón Les costó pero lo dijeron Bueno, ¿vamos al agua? Bueno, pero las manitos quietas Mano dura, Antonio, mano dura Táctica, Cacho, táctica, ya están con nosotros Si me amas No quiero que te vayas nunca Nunca Si me amas No quiero que te vayas nunca Nunca Solo espero Que seas como siempre ha sido Que te devuelvas el barrio Señoras y señores Esta noche con nosotros Un español de Argentina adoptó definitivamente Manolo Galván